Para Semana Santa, el área de conservación La Amistad Pacífico en Pérez Celedón tramitó y entregó 12 permisos para la extracción y comercialización de palmito de Palma Real. Esto se da principalmente en el distrito de Pejiballe, Colinas, Pilas, Buenos Aires, Brujo, Portrero Grande y otros sitios donde aparece esta planta. Ya en estos momentos se autorizaron 12 solicitudes de permiso y ya están autorizadas por el área de conservación para que la gente tenga la confianza de que puede comercializar, utilizar el producto amparado a la legislación. Cualquier otro tipo de palmito se procede al decomiso. Solamente el área de conservación autorizó el permiso de transporte y comercialización de palmito de Palma Real. Cualquier otro palmito que esté comercializando se procederá con el decomiso inmediato y las sanciones correspondientes al Ministerio Público. Se estarán realizando operativos. Por ejemplo, todos los que se colocan aquí alrededor de Pérez Celedón, nosotros hacemos un operativo de previo y que justamente hacemos el recorrido para determinar que todos los vehículos que están ahí, esas ventas, cumplen con lo que está establecido en la norma y en este caso que deben de tener nuestro permiso debidamente autorizado. ¿A qué se exponen? Estamos hablando de multas que pueden ir desde un salario base o medio salario base hasta tres salarios bases que lo que estipula la ley. En el ACLAP hacen un llamado a la población a comprar palmito que cuenta con las autorizaciones respectivas. ¡Gracias!